Javier Aureliano García ha recibido a la almeriense ganadora del certamen Miss España 2020, Ana García II, en un acto que ha tenido lugar en diputación. El presidente ha manifestado su orgullo ante la forma en la que Almería es representada de la mano de la joven y se ha mostrado convencido de que dará de qué hablar en el certamen de Miss Mundo que se celebrará en 2021. ¿Cómo llevas el nombre de Almería por bandera al igual que la bandera de Almería? Y por tanto nosotros estamos muy contentos y muy orgullosos de que represente a nuestra tierra, que represente el talento de esta tierra y por supuesto que introduzcas también, como ya lo ha hecho muchas veces Paco Andoser, el mundo de la moda y que Almería suene también y siga sonando en el mundo de la moda. Por su parte Ana García ha declarado sentirse muy arropada por su provincia y solo ha tenido buenas palabras para la organización y para el propio certamen en el que, asegura, ha predominado el compañerismo y la escasa competitividad. Pero yo no he visto competencia, así que he visto compañerismo, nos dejábamos tacones, nos dejábamos ropa y nos ayudábamos muchísimo la una a la otra. Sigo teniendo contacto con mis compañeras, no paramos de hablar las 24 horas. Ya estamos organizando un viaje para vernos todas de nuevo, entonces yo, por lo que yo he vivido, no ha habido mucha competencia, así que es verdad que cada una intenta hacerlo lo mejor que puede, pero no he visto que unas vayan a pisar a otras en cuanto a eso. Para finalizar el acto, el presidente de la Diputación ha entregado a la joven un indalo, símbolo de la provincia de Almería, con el deseo de que sirva la representante como amuleto en el certamen de Miss Mundo 2021. ¿Me ha pasado la palabra Paco?